Edeso en un minuto Con mucha alegría, los vecinos de la primera etapa del Porvenir recibieron la noticia de la remodelación que tendrá el parque de este sector. Con una infraestructura de vanguardia realizada por el taller de diseño de la Edeso, los habitantes de esta zona podrán disfrutar de más y mejores metros cuadrados de espacio público. El pasado viernes 5 de agosto, con la presencia del señor gobernador Aníbal Gaviria, del senador Esteban Quintero y de nuestro alcalde Rodrigo Hernández, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de la nueva central de urgencias del Hospital San Juan de Dios. Una moderna infraestructura de 3.500 metros cuadrados, dotada de modernos y cómodos espacios como zonas independientes para mujeres, niños y hombres, consultorios para 5 especialidades médicas y 2 para medicina en general. Un gran proyecto con el sello Edeso que aporta a la salud de los habitantes del Oriente Antioqueño. El tramo 13.1 que conecta la glorieta Casa Mía con la glorieta Libertadores, sigue progresando. Con un avance de obra en la vía del 87% y en el puente del 76%, esta conexión vial mejorará la movilidad en el sector de San Antonio y se sumará al progreso de la malla vial del municipio.